Hola amigos, los esperamos mañana en la Feria del Libro, que vamos a tener un conversatorio con Andrés Grillo, Antonio Guerra, Hernán Zahec y mis compañeros en esta aventura del Profesor Superó 10 años. Hemos llegado a 10 años y queremos celebrarlo con los fans del Profesor Superó, con un libro, un libro que tiene información de varios capítulos y de cosas que desconocen, del gran Profesor Chocuano, superhéroe nuestro con la cevichica. Vamos a estar en este conversatorio en el Salón Múltiple 2 de la Feria del Libro, los esperamos.